Cuéntame nena, ¿cómo estás ahora? Bien Feliz Porque Dios me ha perdonado Amén Amén Y te liberó Cuéntame tu experiencia ahora Cuéntame tu experiencia Este, portarme bien Servirle a Dios ¿Cómo? Servirle a Dios De hecho te voy a recibir las ganas Pero ahora que estás en una liberación ¿Qué pasaba? Me estaba liberando ¿Qué pasaba? Fuega Sentía un peso menos Sí 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 Gracias 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 Gracias.